He venido de muy lejos, ahorita voy llegando Traigo dentro del pecho muchas ganas Y que alguna paz va a ganar Escochalero, a los luches que quieran hablar Amigos, soy de los hombres, y de la de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar Amigos, soy de los hombres, y de la estrella, es que hay que hablar